Un gusto amigos de Motovit, en esta oportunidad les presentamos el último crossover urbano, amplio, económico, hecho para recorrer carreteras. Nos estamos refiriendo al nuevo Nissan Qashqai. Mi nombre es Miguel Villagómez y les invito a que nos acompañen en este recorrido. La Nissan Qashqai viene con un motor de 2.000 centímetros cúbicos con 140 caballos de fuerza. Viene acompañada con una transmisión de 6 velocidades, lo que le hace muy compatible con el motor. Hacen una muy buena pareja y no se necesita más potencia el motor gracias a la buena caja de cambios que tiene. Aparte de eso tenemos una inyección directa de gasolina, lo que hace que la eficiencia del combustible o del consumo de combustible sea muy superior. Analizando la parte trasera de la Nissan Qashqai nos podemos fijar en que las líneas externas siempre terminan en una forma bastante elegante. Aparte de eso tenemos este alerón, que en este auto no tiene una función deportiva pero sí es eficiente aerodinámicamente. Dentro del equipamiento externo que tenemos en el auto tenemos estos sensores de reversa y los tenemos complementados con una cámara también que se prende en el espejo retrovisor. Son elementos muy importantes pero yo creo que el más importante es este. Tenemos un volumen de carga excepcional a pesar de que es un crossover urbano compacto. Ahora vamos a ver dónde se sientan los pasajeros traseros en la Nissan Qashqai. Como pueden ver hay un espacio bastante bueno en el auto. Es verdad que yo no soy muy alto, yo mido 1,75m y tengo un espacio bueno de las rodillas y tengo un buen espacio también de la cabeza. Eso está diseñado así porque este auto es una crossover urbana que está hecha para ir en carretera. Entonces cuando uno viaja en carreteras uno no viaja solo, en general viaja en familia. Este auto tiene cubierto a cada uno de los pasajeros. La Qashqai viene con un control de chasis y en conjunto con el freno de mano electrónico hacen que tenga un asistente en las subidas. Ya les voy a demostrar ahora. Voy a poner esto aquí y van a ver cómo va a quedar intacto. Entonces, el auto sabe cuando está en una pendiente. Uno puede poner primera y el rato de que uno quite el pedal del freno, el auto se queda frenado. Ese es un gran asistente para que el auto no se resbale y no tengamos ninguna colisión con un auto de atrás. Los beneficios siguen y siguen. Este auto tiene un control activo de marcha. Para que vean que las personas que diseñaron la Qashqai también pensaron en las personas de atrás, en los pasajeros. Este control activo de marcha lo que hace es ajusta el torque del motor y los frenos individualmente para que uno tenga un mayor confort en la parte trasera de la Qashqai. Aquí tenemos un control activo de trazo. Este control activo de trazo lo que nos hace es regula el frenado de las llantas individualmente y garantiza el que nos mantengamos en el camino. Entonces, cuando el auto genera subvirancia, la Qashqai es tan inteligente que nos puede ayudar y nos puede asistir para volvernos a meter de nuevo en el camino. Ya sentado uno en el auto, es súper cómodo y la cabina es muy elegante. El sistema de audio de la Qashqai es perfecto. Tenemos buena conectividad y aparte de eso tenemos un muy buen sonido. Dentro de la cabina se siente la potencia del equipo de sonido. Llegando al volante tenemos todo. Podemos controlar la velocidad del auto, la velocidad del crucero. Podemos contestar llamadas, colgar llamadas. Podemos pasarnos entre los modos de la computadora a bordo y entre los modos del equipo de sonido. La gran mayoría de autos tienen una regulación en el volante. Este auto da un paso más allá, ya que tenemos regulación de profundidad y también de altura. Eso aumenta el confort dentro de la cabina. Y es un punto más para la Nissan Qashqai. Bueno amigos, esto fue todo en el test drive de la nueva Nissan Qashqai. Una vez más, esta marca no nos deja de sorprender. No se olviden de visitarnos en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Miguel Villagómez y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.